El que tiene boca se equivoca. El que se pierde es el que encuentra nuevas sendas. Los que no hacen nada nunca hierran. La experiencia es un grado. Lo importante es levantarse, no haberse caído. Puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no intentarlo. Los errores pueden ser tan buenos profesores como el éxito. El gran riesgo es no tomar ningún riesgo. Equivócate rápido y pronto. Los errores son nuestro mejor amigo, ya que gracias a ello generamos experiencia y conocimiento. Y en muchas ocasiones son los culpables de las soluciones más disruptivas y exitosas. De esto vendrá a hablarnos nuestro próximo invitado, Emilio Márquez. Un emprendedor que a base de errores se ha labrado su propio camino. Lo retransmitiremos en streaming a través de YouTube, pero también puedes seguirlo a través de Twitter y Facebook. Pero si te apetece venir, puedes enviarnos un correo a Así que recuerda, el próximo viernes 15 de junio a las 9 y cuarto, aquí, en Ideágoras.